8.59, no, 9 en punto. En este momento lo acabo de ver cambiar 20 grados de temperatura. Y bueno, directamente, vámonos, bife. Bienvenido, Fernando Andach, semiólogo. Bueno, un placer realmente tenerlo. Yo daba un adelanto. Me faltó en ese adelanto, y decime, Fernando, si me equivoco. Lo que vamos a hacer ahora es analizar un poco muchos signos que hubo ayer, que todos tal vez los pudimos percibir, pero no decodificar, pero que también están buenos no solo para saber lo que pasó ayer, sino de qué manera se está plantando cada uno para lo que va a pasar mañana. Es así, lo que se viene, como bien decís, en esta elección de la modernidad o posmodernidad, como la quieran llamar, hay una tensión constante, vieron, entre lo previsible, que es en lo que trabajan los cientistas sociales, los politólogos, que pueden equivocarse por cierto margen. Lo escucho de la vecina orilla, dicen, nuevamente se equivocaron, la diferencia que iba a haber entre los dos candidatos, Macri y Fernández, pero acá parece que la puntería es más aguda. Pero, en fin, lo interesante es que hay una previsibilidad. Nadie cree que podría ganar a Germán y Ríos, por decir algo, ¿verdad? Es decir, hay una pequeña incertidumbre sobre tercer y cuarto puesto en esta primera etapa, pero nada más. Y por el otro lado, que ahí es donde llega quizás el interés mayor de las personas que están siguiendo este proceso por los medios, es lo imprevisible, digamos así, aquello que casi podría calificarse como de insólito o accidental o inevitable. Y la semiótica, vean ustedes, tiene dos clases de signos básicos. Aquellos que son, digamos así, hijos de la voluntad, lo que yo quiero decir, como recién corregías la hora y decías, bueno, tienen total posesión de tus facultades, vas a la precisión. Pero están los otros, aquellos que el cuerpo, digamos así, exuda. Los que no podemos controlar por ser humanos y por ser parte, además, del reino animal. Y así como etológicamente, ¿verdad?, tenemos reacciones de defensa, de ataque, de miedo, en fin. Todo eso que hace parte de la condición humana. Ayer, obviamente, no faltaron a la cita esos signos. Y creo que es interesante detenerse en una suerte de aura semiótica que fue acompañando el modo en que cada uno de los candidatos que vimos recibir esa noticia tan esperada, pero al mismo tiempo, curiosamente, tan, como decía, previsible, de alguna manera. Estamos hablando de márgenes, ¿verdad? Será 40, será 38, pero nunca algo mayor que eso. Y cómo se manejó esa tensión que, imagino, debe ser intolerable para los protagonistas, para sus seguidores más cercanos y, obviamente, para los que esperan allí para victorear o aceptar la derrota. Los chinos tenían una expresión muy sabia que decía salvar cara. Es decir, cómo aceptás lo inevitable, que no era lo que querías, pero que se dio. Y eso también requiere un esfuerzo de esas dos clases de signos. Los que podíamos llamar expresivos, que es lo que te sale y que mal podés controlar. Y aquellos, en cambio, que podemos sí conjeturar, fueron ensayados, preparados, asesor mediante, etc. Y de eso estuvo hecha la noche de ayer, esa noche tan esperada del 27, pero que ya enfiló, y eso lo hace más complejo y desafiante, hacia la próxima fecha, el 24N, que es lo que se viene. Que es lo que se viene y que lo tenemos reflejado en lo primero que recibimos, digamos, los uruguayos, como impacto que fue el discurso de Martínez. ¿Y por qué digo como impacto? Porque había una estética diferente, pero también lo vemos. Vamos con el audio a ver cuál era el tono que tenía el ingeniero Daniel Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, y ante todo, agradecer a Antonio Uruguayo, reafirmar una vez más que la fuerza más importante de Uruguay se llama Frente Amplio. Esta fuerza, esta apuesta a las certezas. ¿Qué podemos decir de esta primera aparición? Aquí teníamos esta imagen, ese entorno, la fórmula presidencial y este tono de Martínez. Ahí está. Ya aparece el eslogan con el que seguramente encabezarán sus esfuerzos electorales en esta segunda etapa, ¿verdad? Está apelando a Uruguay, una suerte de poncho, ¿vieron? Ese tema de vestuario fundamental. Cada uno lo va a llevar de alguna manera, pero era inevitable. Eso es parte de lo previsible. El ser humano ama la previsibilidad, ¿eh? Porque nada peor que vivir como en los thrillers, como en las películas de aventuras, donde cada instante trae un desafío mortal. Pero al mismo tiempo, vemos también con agrado cómo se para, como decías tú recién, cómo encara el desafío. La palabra más fuerte, yo creo, en ese tono, que parece poco eufórico. Sería la primera observación. ¿Dónde está la euforia que iría con somos la fuerza más votada? Algo real que nadie ha negado. Que salió anoche, que sigue siendo, ¿verdad? Sea 40, 39,8, digamos. Estamos hablando de pequeñeces, pero de alguna manera, a una distancia, ¿eh? Recibía recién yo un WhatsApp de un amigo chileno y me decía, no, pero le lleva como 10 puntos al segundo. Claro, pero ahí viene la ingeniería uruguaya de la coalición. Entonces, primer signo, digamos que un antropólogo, ¿eh? No familiarizado, pero sí estudioso de la conducta humana, diría, ese hombre está muy serio. Está, digamos, con un seño que no corresponde a esa frase, insisto, de la fuerza más votada. Se llama, en una frase victoriosa, triunfal y justificada por los datos, no irreal. Pero entiendo que está viendo ya el durísimo camino por delante de cómo convencer, cómo le llamaríamos a lo que tiene por delante como destinatario virtual. Ya no es el indeciso de la primera etapa, ¿eh? No, no. Que estaría, por decir algo, entre un talvi que se ha llamado de la izquierda, digamos, de la coalición, si lo comparamos sobre todo con Cabildo Abierto, sino una nueva comunidad que quizás esté hecha por los partidos pequeños, alguna parte del partido colorado que sienta resquemor por votar al partido nacional. Hoy escucho a veces esas dos frases. Yo soy, seguido por nacionalista colorado, versus yo voy a votar. Son dos cosas distintas desde el punto de vista semiótico. Una es una identificación fuerte, otra parece más bien una decisión estratégica. Entonces, parece que cierto agobio, cierta dureza del camino muy cuesta arriba, se traduce sobre todo en ese cuerpo, en ese tono muy adusto que uno lo entendería en un talvi, ¿verdad? Que habló tantas veces de ponerse en los hombros el partido colorado, hacerlo remontar, y podía sí sentir la dureza de no separarse más del cuarto. Pero en este, ¿por qué? Y ahí viene el interés. Fernando, después de esta instancia que acabamos de ver, Martínez y Villar van hacia la afuera. Pegadito, digamos, ¿no? Claro. Con minutos de diferencia. Exacto. Van hacia la afuera y le hablan a los militantes, a esos cientos o miles que estaban allí afuera, esperando al candidato y a la fórmula, y les habla. Vemos ese tramo y lo analizamos con Fernando Andáez. Y reafirmamos, nosotros hemos sido siempre personas de diálogo. Lo tenemos en nuestro ADN, en nuestra forma de entender la vida y la política, porque no creemos en los dueños de la verdad. Pero tengan la certeza de que no vamos a dialogar con todo el mundo, pero no vamos a hacer acuerdos en base a entre cuatro paredes, repartir cargos. Queremos discutir ideas, queremos discutir qué país se sueña. Y sabemos que las uruguayas y los uruguayos somos un pueblo inteligente y va a terminar decidiendo por aquello que le ofrecen garantías y certezas. No un cheque en blanco ni por la posibilidad de un futuro lleno de ajustes. Acá tenemos la misma, digamos, desconcordancia entre las palabras, el tono y el rictus facial, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que algo que brilla... Este tipo de excusa podría haber sido dicho con más entusiasmo, digamos. Claro, claro. Lo que decís, Lorena, está muy bien. Creo que algo que falta, brilla por su ausencia, como dice esa hermosa frase en castellano, es el afecto. El afecto que va a ser abundante en la última alocución, la que cierra la noche, obviamente, la de la calle Pou. Pero quería detenerme en que, ¿quién va a ganar lo que viene? ¿Quién va a ganar? Acá hay una clave semiótica interesante, ¿no? Porque todo se altera al final de esta etapa, cambia precisamente el objetivo. Es decir, una cosa es convencer a los colorados, a los nacionalistas, ¿no? Y otra cosa es convencer a esos que ya estaban convencidos, llevarlos hacia tu propuesta, porque hay dos líderes nada más que quedan, ¿verdad? En pie. Eso es muy importante, ¿no? Lo dice Daniel Martínez en algún momento. Son personas. Y luego dice propuestas. Dice personas. Porque van a ser las fórmulas, obviamente. Beatriz Arquimón, la calle Pou. Claro, pasan partidos, pasan fórmulas. Claro, la fórmula es muy importante. Y entonces, es bien interesante que quién va a ganar, del punto de vista semiótico, eso sí creo que es el aporte que puede hacer esta perspectiva, es aquel que logra redefinir de modo más convincente qué está haciendo el otro. Lo va a decir varias veces Martínez. Entonces, repartija, digamos, ¿no? Lo que es la coalición, que es negociación, porque obviamente hay que ceder, conceder, ¿verdad? Qué le va a tocar a esa especie de enigma llamado cabildo abierto. En este mismo lugar, y lo recuerdo con alegría, describimos la carrera de ese llegado de ninguna parte como un meteoro llamado Juan Sartori. Pero Juan Sartori cae como meteorito en medio de una colectividad antiquísima. Muy conocida, es muy sabia esa decisión de traer algo bizarro, digamos, pero implantarlo en una matriz que nadie duda de dónde viene, a dónde va el Partido Nacional. En cambio, cabildo abierto, ¿qué es? ¿Hacia dónde va? Todo parece depender de esa figura enigmática, y precisamente su discurso no nos ayuda a entenderlo mejor. Es parco hasta lo lacónico. Entonces, volviendo acá al discurso de Martínez, cuando dice repetidas veces, arreglos entre cuatro paredes, oscuridad, retoma mucho de la campaña, ¿se acuerdan? Cuando decía esa lista de supermercados, bueno, creo que es Talvi, pero lo retoma. Cheque en blanco, ¿no? Cheque en blanco, dice ahora, está hablando de esas medidas urgentes, etc. Para hacer parecer al otro, ¿verdad? Con los peores defectos de los partidos tradicionales contra los cuales luchó la izquierda típicamente, o sea, el reparto, el clientelismo, ¿no? Y esto, insisto, es quien defina mejor al otro, y mejor quiere decir más convincente, como un peligro para la estabilidad, y eso también es interesante, porque dice, habla de sueño en algún momento, pero de certeza, eso es una contradicción. Sueño lo puede decir quien trae algo totalmente novedoso, una utopía, pero este ya es el oficialismo, está luchando por estar 20 años en el poder, ya de ninguna manera se lo puede llamar un partido nuevo o innovador, sino que es ya, ¿verdad?, una tradición, ya son tradicionales aquellos dos, Blanco y Colorado, y el Frente Amplio. Entonces, creo que quizás ese seño apesodumbrado, lo que bien decía Lorena, no corresponde a la alegría, de decir, los invito a soñar juntos, etc., se da entre esa atención de, ¿quieren certezas? Quédense con nosotros. El cheque en blanco, la incertidumbre, ajustes, es la amenaza de aquello que lo habían acusado, ¿se acuerdan? Aquella cortadora... Motosierra. Motosierra del papá, de la calle Pou, como que va a terminar con una cantidad de beneficios adquiridos por esta especie de estado de bienestar 2 del siglo XXI que traería el Frente Amplio. Vamos, cambiamos de cancha, nos vamos al Partido Colorado, compartimos con ustedes un fragmento del discurso de Tavi, el primer dirigente de la oposición en hablar públicamente en el día de ayer tras conocerse los resultados. Felicité telefónicamente a Daniel Martínez y a Luis Lacalle Pou. Los felicito ahora públicamente a ambos. Uno de los dos será el Presidente de la República. Uno de los dos va a ser el Presidente de la República y yo espero que sea el doctor Lacalle Pou. Estamos tranquilos porque hicimos todo lo posible. Dejamos el alma en la cancha. No estamos satisfechos porque nos hubiera gustado lograr mejores resultados. Tranquilos, no del todo satisfechos. Pero, pero, con estos resultados vamos a tener una voz muy significativa en este nuevo tiempo que se abre porque tenemos mucho para aportar a la tarea de un nuevo gobierno. Nuestro compromiso está intacto, vamos a trabajar para dejar atrás el paisito y construir un pequeño país modelo, un país de primera de verdad. Muchas gracias. Gracias. Estamos recorriendo cronológicamente lo que sucedió, ¿no? Primer discurso de Martínez, segundo ante la gente, primero que aparece de la oposición, Talvi. Detalle que a mí me llamó la atención, el único a la postre que tenía papeles y leía. Y tenía corbata. Sí, y tenía corbata. No, lo digo en serio, parece un chiste, pero si ese antropólogo del futuro llegase y le dieran los videos, creo que quisiera encontrar un espécimen de lo que Real de Azúa en un libro maravilloso de hace 50, más de 50 años, el impulso y su freno, llama La medianía uruguaya, el sueño de esa clase media de que él no se cansó de hablar, Ernesto Talvi, del pequeño país modelo. Lo invoca ayer, ¿vieron? A José Valle de Ordoñez, lo va a invocar también Martínez de una manera muy peculiar, pero él sería como el propietario de esa marca, por razones obvias. Y creo que es un discurso tan de clase media, ¿verdad? Hasta la referencia que la compartieron los tres, si no me equivoco, Martínez, la calle Pou y él, dejamos todo en la cancha, dejamos el alma en la cancha, no puede faltar la metáfora futbolera. En esa medianía, creo que Eduardo Galeano decía, el fútbol en Uruguay es una religión que no tiene ateos. Y acá se ve, me parece que es la imagen exacta de la mesura. Lorena recién me decía, quizás sus expresiones están un poco más arriba de lo que debe ser el ánimo, porque obviamente creo que su sombra, su enemigo máximo, es ese partido que llega de ningún lugar y que se le arrimó y que había hasta conjeturas, ¿verdad? que podía llegar a ser el que hubiera sido un golpe durísimo para ese hombre que dice, yo voy a, me puse como tarea este ave Fénix, sacarlo de las cenizas, volverlo a enviar a los cielos electorales. Pero lo más interesante, entonces, entiendo, es el que presenta lo más previsible del modo más previsible. Aquí yo diría que la sorpresa es cero y por eso señalaba ese detalle que parece banal para la semiótica, nada lo es. En su publicidad parece vestido exactamente igual a la que vimos en la tele. Cuando camina en ese cielo en vez de estrellas tiene esas palabras. Un cielo de ideas. Exacto, ese mapa de conceptos, ¿verdad? Que se usa hoy con la Big Data para saber de qué se está hablando, qué se entiende por tal cosa y él va a ofrecer la definición más, digamos así, lógica, racional de la tarea que viene por delante. Sin la tensión evidente, ¿verdad? De Daniel Martínez que tiene una tarea ciclopia por delante o titánica como la quieran ver, este hombre dice lo que todos sabíamos y si ganaba él, cosa que las encuestas daban una y otra vez que no iba a pasar, volvemos al tema del debate, ¿verdad? En el que no apareció, él iba a estar secundando, sin mayores problemas pero sobre todo como una figura conocida, es decir, sabemos, no se cansó de hablar de su programa, es el partido color, está Sanguinetti, es decir, está lleno de lo conocido. Insisto, todo esto como prólogo a lo que se viene que es realmente quizás lo más novedoso de toda la noche de ayer, aunque se lo veía venir por las encuestas, no deja de ser un enigma, como dije, en inglés hay una expresión muy linda que es dark horse, caballo oscuro, se dice cuando de alguien no se puede prever qué está pensando, qué pasa por su cabeza y qué va a hacer, porque cuando uno mira escudriña algo es para saber si es amigo, enemigo o neutro y entonces ahí viene toda esa comarca ignota que es cabildo abierto que es inseparable de su candidato, ¿cuántas otras figuras conocemos? ¿verdad? ¿qué sabemos? Y a propósito, Ernesto Talvis fue el primer candidato o la primera figura de la oposición en expresar el apoyo a Luis Lacalle Pou y la fórmula de Lacalle Pou a Argimon hacia la segunda vuelta. Guido Mayni Ríos también lo hizo haciéndote unas reflexiones. La vemos y lo analizamos con Fernando. Creemos que en la alternancia de los partidos en el gobierno radica buena parte de la fortaleza de la democracia. Por eso cabildo abierto anuncia ahora que va a apoyar para la segunda vuelta electoral al doctor Luis Alberto Lacalle. Más allá de los acuerdos programáticos a los que lleguemos en los próximos días en donde en los distintos programas hay muchas coincidencias y donde nosotros vamos a hacer especial hincapié en el combate a la corrupción en la apuesta al país productivo y en el regreso a las condiciones de seguridad que nuestro pueblo se merece. Y así teníamos a Marini. Como dijo bien Lorena, es decir, habíamos hablado antes ¿era previsible o no el apoyo a Luis Lacalle Pou? algunos decíamos sí, estaba expresado previamente, sin embargo generaba expectativa la confirmación explícita de ese apoyo. Sí, y fíjense que si hubiéramos escuchado todo, que fue breve, fue un poquito más largo que el de Talvi, muchísimo más breve que el que vamos a ver un fragmento obviamente de la calle Pou que cierra la noche de los favoritos, los que aparecen en la tapa de los diarios, etc. a mí me sorprendió les voy a decir cuando llega porque llega luego de una larga enumeración que voy a decir lo siguiente ya que empecé hablando de las expresiones de los candidatos, su cuerpo que es tan importante para lo que se viene y hoy con los medios que amplifican algo que antes yo imagino en la época de Valle de Ordoñez que fue invocado por Martínez que fue invocado nuevamente por Talvi uno lo veía el pueblo lo veía de lejos ahí en el tren ese con que recorría el país no había tele no es cierto no había whatsapp no había redes entonces tenía una imagen difusa quizás grandiosa hoy hasta es demasiado cercana a veces ese zoom que hacen los medios pero yo diría lo siguiente a ver qué les parece no dirían que el programa de Cabildo Abierto Raya Guido Manini Ríos está en la cara de él está en el cuerpo de él en esa postura marcial que va más allá de lo adusto es como la severidad está hecha carne y ese discurso digo repitió muchas veces que él iba a ser la voz de los frágiles la voz de los indefensos ¿a quién estaba invocando? ¿quién quería encarnar esa noche en ese discurso duro? ¿eh? sin concesiones a la euforia a la alegría no hay ni el esbozo de una sonrisa de nada ¿verdad? yo digo que es evidentemente la figura de Artigas ¿eh? él está tratando de reencantar para su partido naciente del que no sabemos casi nada ¿verdad? que no conocemos creo que la figura del vice recién se hizo célebre por una frase muy extraña donde justamente reúne nada menos que a Dios con Artigas hablando de su candidato como que es un enviado divino bueno, recordemos que pretendieron llamarse antes que Cabildo Abierto algo vinculado con Artigas fue lo que no no permitió que utilizaran el nombre movimiento artiguista exacto o sea que va muy de la mano con esa imagen que pretende brindar en cada aparición pública Manini Ríos si él quiere él quiere ser esa voz dice de los postergados estoy pensando en la redota estoy pensando en esa imagen del gaucho Artigas del que va con los pobres que va con los charrúas verdad no va con los nobles por eso no tenemos una imagen de Artigas piensen en eso tan brutal el país que está más artiguizado del mundo yo creo que es Uruguay o sea hay en todo rincón de la república miles de imágenes que no sabemos de quién es tiene que ver con su pobreza porque en esa época era carísimo hacerse un retrato era parte de los ricos de los pocos lo contrario de hoy entonces este Manini Ríos no solo es adulto adulto perdón adulto es severo no revela nada cuando dice la corrupción la seguridad son cosas muy vagas muy generales pero me hace pensar de vuelta porque estuve en Brasil poco antes de la elección que llevó a Jair Bolsonaro al poder cuando le preguntaba así en la calle a gente que me parecía digamos del nivel social del nivel educativo que podía ser un votante decía que iba a limpiar con la corrupción este Jair Bolsonaro que fue capitán fue expulsado pero fue capitán y que no tenía para lucir como tampoco lo tiene Guido Manini Ríos un discurso encantador persuasivo una palabra como vamos a escuchar a la calle Pou haciendo alusiones de tipo de alguien que maneja con tranquilidad un discurso de cercanía de proximidad esta distancia creo que le es funcional a Manini Ríos para mantener esa cosa épica ese sería su discurso también lo es el de Martínez cuando habla de la lucha y cuando mantiene esa fiereza verdad que no va junto con el ser el partido más votado como lo fue y lo dijo el mismo pero en el caso de Manini Ríos se agrega el que no sabemos nada del futuro del contenido de ese programa por eso creo que no es una exageración una hipérbole decir que está dibujado en su figura en su persona misma en su ser militar castrense por más que hoy es retirado ser general además no capitán como Jair Bolsonaro nunca deja de serlo exactamente la carrera militar nunca deja de serlo no deja de serlo y lo muestra cada instante y acá vamos al contraste de la noche con todo lo que hemos hablado hasta ahora un discurso completamente diferente con un ámbito distinto y con apelaciones completamente distintas que ya nos va a analizar Fernando Andach el del doctor Luis Lacalle Pou quiero especialmente especialmente tener palabras de futuros acuerdos de entendimientos que tienen que estar impregnados de humildad el gobierno que viene nos han escuchado decir más de una vez no es un gobierno del partido nacional es un gobierno multicolor encabezado por el partido nacional que es sustancialmente distinto quiero entonces agradecer especialmente a Ernesto Talvi y al partido colorado a Guido Manini y a Cabildo Abierto vayan y digan mañana en el trabajo con sus amigos con sus familiares con esos hombres y mujeres del Frente Amplio de otros partidos que no van a estar en este compromiso con el país en esta coalición díganle que un grupo de hombres y mujeres encabezado por Beatriz y por Luis quiere dedicarle los mejores cinco años de su vida para que el país se ponga de pie levante la frente y se eche a andar muchísimas gracias bueno acá tenemos mayores coincidencias concordancias no solo como decís Lorena muy bien hay una euforia una emotividad vieron esa suerte las pausas son claves mientras que Martínez es una especie de arremeter contra ese adversario enorme que ve por delante lo que demoró en comenzar el discurso dejó sonar la canción sonar la canción como que interpretaba la letra ponía pausas si si está bueno eso Danilo porque si yo tuviera que poner un género si el de Martínez más todavía el de Manini Ríos son de la épica de la batalla de la lucha Martínez como samurái del frente amplio que va a salir a vencer a esa adversidad enorme a remontar y ya vimos Manini Ríos por donde va su discurso de total severidad uno imagina pidiendo cosas extremas en la represión corrupción crimen etcétera que hizo este hombre flanqueado por dos mujeres me gustó el fragmento que eligieron porque le entra del brazo de la esposa le da un beso recién pasa atrás y sabe lo que me gustaría evocar algo que pasó en este estudio creo que ya lo mencioné hace 30 años exactamente en este canal 10 programa hablemos que era muy influyente estamos hablando antes de cable antes de todo de traverso cuando van los candidatos de aquella elección que gana el partido nacional gana el padre de este actual posible presidente ¿verdad? llegan cada candidato rodeado de figuras hombres para empezar destacadas de la economía la cultura etcétera y quien elige Luis Alberto Lacalle Herrera a la familia incluido a este adolescente lo que se vio ayer fue familia y la familia incluso cuando surge el escándalo ¿verdad? de Moreira ¿cómo aparece él para responderlo? con los hijos está en el interior y suben los hijos ayer flanqueado por dos mujeres todo el tiempo la cámara vieron ese pequeño truco cuando dice una coalición encabezada por Beatriz da vuelta da vuelta la fórmula es buenísimo no dice por Luis y Beatriz no uno puede decir nobleza oblige cortesía yo creo que es más es un discurso imbuido en el afecto que además va a apropiarse de dos términos muy caros a la izquierda actual que son multicolor y diversidad diversidad no está asociada con ninguna coalición ya sabemos con que está asociada la marcha de la diversidad es una de las banderas que además en la campaña anterior se acusó o insinuó que si ganara la calle POU atacaría los llamados nuevos derechos cuando él ha dicho bueno porque no ha votado porque sus principios etcétera ¿verdad? pero que no iría en contra yo veo que hizo algo muy muy parecido en el último discurso casi de la campaña en Soriano donde dice una frase rarísima ¿verdad? cerrando muy emotiva también como allí va a decir no me jacto de lo económico el gobierno es muy frío hablando obviamente del frente amplio ¿verdad? lo mío es la creación del Uruguay y de los uruguayos una frase enigmática ¿qué quiere decir esa creación? y acá lo dice de vuelta que él va a querer a cada uno que va a derramar es un melodrama es decir el discurso de la calle Poe es melodramático en el sentido serio del término tú hablabas a Danilo de la música de la pausa climática todo lo que demoró en aparecer que uno podría pensar que hubiera sido Daniel Martínez el más votado el que habla al final ¿verdad? este habla luego de que recibe obviamente la ratificación de sus dos aliados obvios en lo que viene pero al quedar para el final se le presentó esa posibilidad de destacarse de tomar distancia de los discursos de la noche con algo que es muy consistente con toda la campaña se cambió ¿vieron? ahora sí era es ahora es ahora cambió por él ahora sí ahora sí y creo que de esa consistencia va a depender ¿se acuerdan que hace unos minutos dije va a ganar el que defina mejor al otro Martínez ya dijo esto es entre cuatro paredes a espaldas del pueblo hablando de las negociaciones el reparto en un sentido banal en un sentido negativo ¿verdad? de que no es por las calidades virtudes sino por acuerdo entre élites entre cúpulas y este otro dice a corazón abierto ¿vieron? varias veces pero no alcanza con decir una frase así si esa frase no es melodramática a corazón abierto lo dice creo que dos veces sino que es toda la manera de querer y esa anécdota dice vayan y hablen con esos que están en las sombras él habla de un último acto que en las sombras están los que no lo votarían es muy hábil eso eso se llama en semiótica el contradestinatario el que sabes que no te va a votar diga lo que digas hagas lo que hagas sumarlo igual de alguna manera pero lo está incluyendo el término de diversidad y multicolor no es en vano pero hasta bíblico es vayan y hablen ¿no? sí tiene algo de evangélico de que convencer pero vieron que todo pasa por el cuerpo ¿qué vimos entonces como balance semiótico de esta noche? que las palabras y las expresiones ¿verdad? entablan una suerte de diálogo que todo ser humano que está viendo esto y lo va a ver hoy y va en cantidad de espacios en este canal en otros va a estar sacando conclusiones ¿verdad? sobre especialmente esa comunidad que el neoindeciso no el de la primera vuelta sino ahora frente coalición o oficialismo va a estar tratando de entender qué persona qué fórmula como bien decías de esa ¿verdad? ambas son paritarias ambas tienen mujeres habló un poquito de Graciela Villar al comienzo apenas unas palabras por lo menos la vi esta mañana anoche no la había podido ver pero creo que la presencia femenina en este caso fue una medida sabia porque está hablando de la inclusividad en el cuadro quedó entre dos mujeres entre dos mujeres cuando todos esperábamos la palabra de Luis Lacalle Pou empieza hablando Beatriz Artimón es decir era la expectativa a ver qué decía el doctor Luis Lacalle Pou y aparece Beatriz Artimón pero hay otro hecho que no podemos soslayar no, cómo no la votación del plebiscito por la reforma constitucional de la campaña de vivir sin miedo y Jorge Larrañaga impulsor de esta reforma también dio un discurso tras conocerse los resultados y conocer que por poco margen pero no se aprobó entonces esta reforma constitucional lo vemos y lo analizamos Bueno, en primer lugar muy contento por el resultado que ha tenido el partido nacional y porque además estamos absolutamente conscientes de que nuestra iniciativa de reforma constitucional ha sido muy importante y ha sido decisiva para este resultado que ha tenido nuestra colectividad política nos sentimos orgullosos de eso y por eso queremos agradecer a cientos a miles de personas en todo el país que nos ayudaron porque además siempre se dijo que no había ningún candidato a la presidencia que estaba respaldando esta iniciativa y nosotros pese a ello estamos en una cifra no sé 47% de más de un millón casi que 150 en el voto no sé cuánto será la ecuación final lo cual revela que es la opción política más importante con mayor cantidad de votos hoy en el resultado final y después sostener sostener que hemos tenido que enfrentar los avatares de una contienda realmente muy lamentable en donde hemos hecho denuncias sobre decenas centenas de situaciones en todos los circuitos del país de sustracción de papeletas del sí que reflejan una actitud antidemocrática lamentable y como les decía a los colegas procederemos a hacer las denuncias penales correspondientes porque es y seguramente lo tendrá que hacer también la corte electoral entonces quería consignar eso porque me parece importante además el mensaje el mensaje el mensaje de toda esta gente que en un porcentaje excepcional de un 47% no sé cuál va a ser la cifra final está reclamando cambios drásticos en materia de seguridad bueno ahí lo teníamos a la arañaga que no pudo salir en conferencia de prensa porque los hechos lo fueron hacia otro lado y lo sobrepasaron pero que salió luego nota cuando ya se conocía que bueno no había reforma no alcanzaba constitucional claro pienso que es sensato lo que hace convertir esa tentativa de reforma constitucional en un candidato y decir que fue el candidato más votado y de alguna manera creo que esto va con lo que decía antes de Manini Ríos que esa excepcional votación que tuvo esta suerte de zona ignota no bien entendida todavía no bien procesada por el sistema político partidario uruguayo que es Cabildo Abierto le saca digamos fuego le quita centralidad porque yo conjeturo no soy politólogo esos son mis primos cercanos pero no es lo mío que la suposición de los votantes de Manini Ríos de tenerlo por ejemplo en un ministerio del interior o de defensa en un futuro gobierno de coalición haría a las veces de algo menos aventurado que cambiar la constitución creo que eso generó cierta intranquilidad tal vez no lo sé realmente pero yendo al discurso de la rañaga que uno podría decir sale golpeado porque primero no gana las internas segundo no gana su iniciativa que está muy pegada a su nombre piensen que si lo hubieran votado los que votaron esto hoy sería eso es increíble como no logra la rañaga traducir en votos para sí los más de un millón doscientos mil votos que votaron por el plebiscito quizás Danilo porque tiene razón cuando dice esto es un reclamo esto está hablando de un reclamo que se independiza de la figura de quien lo plantea y es más la inseguridad que sin duda si en la segunda vuelta se confirma la potencia de la coalición va a ser una causa evidente de la no continuidad del oficialismo es decir el tema de la más bien la inseguridad que la seguridad y por eso creo que lo respaldan los hechos aunque lo decías bien no se traduzca en seguidores de su lista de su propuesta político electoral pero si él puede jactarse de que consiguió como dice él más de un millón de votos eso es un montón de votos para una reforma que como el caso se acuerdan del movimiento del colibrí en el 2014 la tentativa apoyada por Bordaverni de bajar la edad de imputabilidad criminal no logra creo que algo en la sociedad uruguaya se resiste todavía a tomar medidas que alteren totalmente el tablero que pongan por ejemplo a los soldados en la calle en fin todas esas cosas que han estado durante la campaña pero lo veo interesante entonces esa división entre un deseo de ese cambio que no llega pero muy alto y un no acompañamiento de esa propuesta electoral Fernando y vamos a cerrar con algo que en la jornada también generó obviamente muchos comentarios que fueron las declaraciones del presidente de la república el doctor Tabario Vázquez que siguiendo su tradición muy temprano salió a votar y decía esto para que Fernando nos lo analice y también que analicemos un poco la repercusión que en la jornada generó la declaración del presidente de la república es el día de hoy y la enorme esperanza que sea otro y otro y otro yo tengo la esperanza y el deseo de poder poner la banda presidencial al próximo presidente de la república ahí haciéndole su situación de salud claro lo vi en otra declaración en donde hablaba bien como oncólogo y quería despejar esa imagen decía él maléfica del cáncer como algo de lo que no se tiene ninguna habló de esperanza dos veces de vida cuando dice que no es así gracias a los adelantos y él quiere mostrarse como todavía vigoroso pero creo que es inevitable empezamos hablando de eso y vamos a terminar que al final de todo está la persona está el individuo está todo lo que sale de un ser humano que la población sabe la sociedad sabe está mal de salud no es un mal menor por más que él quiera mostrarse optimista y haya hablado en otro momento sobre no le tengamos ese miedo tan enorme porque si es tratado a tiempo etcétera etcétera pero dicho para ir al planteo de Humberto dicho al principio de un día de votación cuando dice tengo la esperanza de ponerle la banda es decir estar ahí al firme y terminar cerrar su periodo como presidente él no lo dice pero está implícito es ponérselo a alguien de su colectividad es decir ponérselo a Daniel Martínez concretamente que como él fue intendente como él está peleando por pasar al ejecutivo al lugar máximo y sin duda habría un elemento en este caso no es el melodrama si sería algo más bien trágico la finitud humana nos acompaña a todos pero cuando se declara ese mal es eso que aqueja a Tabaré Vázquez evidentemente sus palabras tienen un peso muy particular lo dice desde una situación de fuerza contra la debilidad que lo aqueja la debilidad es la mortalidad que se vuelve más patente y creo que fue interesante cerrar este análisis primer análisis de que nos deja el 27 de octubre esa complejísima geografía electoral donde hay elementos muy conocidos muy previsibles y otros que no lo son en absoluto va a ser apasionante seguir estos signos obviamente que sí porque mucho de lo que suceda el 24 de alguna manera comenzó a expresarse anoche y Fernando Andach nos ayudó es un lujo a ir decodificando claramente esas señales este que bueno de cara a lo que se viene en definitiva nos permitían entre la noche de ayer la madrugada de hoy para muchos porque fue realmente muy tarde ir viendo el paso este histórico que se había dado y hacia lo que vamos 24 de noviembre que seguramente ojalá sea así Fernando nos vea el 25 contigo aquí decodificando este lo que va a ser la elección ya estrictamente presidencial muy amable gracias a ustedes Fernando Andach semiólogo en la mañana de arriba gente de arriba gente Gracias.